Grupo Relato, la que conquista tu corazón La perebre y con esperanza, ya he perdido, no fue sufrida Si a la parte de la vida, mi hija se acuye Se acuye y me vea la sed, entre los cielos más buenos A llévelo, me diste, no va a buscar, me se lleje La suerte con la viola y con más de cualquier momento Se acuye, va de contento, por mi hay en el colegio Niña, ya tengo la sed, en la hipadadad Más que más suerte, en la hipócrita, ya he ganado y por no ver La perebre y con esperanza, sin feroz y saborente Alguno que de repente, trae o voy a cambiar Se acupe y se ha deseado y, ay, conté tranquilamente Si haga deje y se le hallo, como hace una La perebre y con esperanza, sin feroz y saborente La perebre y con esperanza, sin feroz y saborente